Lo que vengo a mostrar y a compartir en la semana del Día de la Memoria es mi trabajo de tesis para la licenciatura en Artes Plásticas de la Facultad de Artes de la Ciudad de La Plata, ciudad donde vivo. Y, digamos, el trabajo artístico es a partir de las cartas que nos enviaba mi madre, Celina Lacay, cuando era detenida, cuando estuvo detenida en la cárcel de Villa de Voto durante los años 76 hasta el 82. Y una de las preguntas, digamos, uno también de mis puntos de partido para hacer esta muestra fue la pregunta de si como sociedad éramos conscientes de todas las secuelas que había dejado el terrorismo de Estado. Cuando mi madre sale de la cárcel, después de haber estado 7 años detenida, sale con un cáncer muy avanzado, vive 4 años más y fallece. Entonces, bueno, ese fallecimiento también es una de las secuelas del terrorismo de Estado. Las infancias mías, como las de mis hermanos y tantos otros hijos, hijas, infancias muchas veces silenciadas, ahora se habla más, pero hace mucho tiempo no se hablaba de estas infancias que crecimos marcados con estas historias. En particular, en el caso de mi historia, teníamos a nuestra madre detenida en Villa de Voto y a nuestro papá detenido en Rawson. Entonces, bueno, cómo también la dictadura cambió la vida de muchísimas familias. Y bueno, mi intención con este trabajo era contar un poco del terrorismo de Estado a través del arte, que fue la manera que a mí me permitió contar esta historia que antes no podía contarla. Hacer este trabajo me permitió eso, contar, poder compartir lo que había pasado en mi familia, pero bueno, es lo que pasó también en la familia de muchísimos argentinos. ¿Hasta cuándo va a poder verse la muestra, visitarse? Va a estar hasta el viernes 12 de abril. Va a estar ahí y después, bueno, vuelve a La Plata y a seguir recorriendo.